Hola amigos y amigas de youtube como están yo soy Saúl Gómez y les doy la bienvenida a mi canal Saúl Gómez Drago el día de hoy este dibujo es muy especial ya que se lo dedico a un canal de youtube que yo conocí aquí el nombre del canal es melisa rosado este canal se dedica a subir canciones con subtítulos tú también le puedes pedir la canción que tú quieras y melisa te lo entregará ya traducido yo ya le pedí un par de canciones y si me gustó mucho su contenido por eso yo le hago este vídeo un saludo a melisa rosado a crista juan martínez de sonic cool up que raro nombre a nanny chan tuk tuk raúl cruz ranita crack y a celestino garcía lópez ellos han comentado en mis vídeos y les envió su saludo muchas gracias por suscribirse por apoyar este canal y bueno sigamos con el dibujo así este disculpen un saludo también a good boy es que son un montón de personas y no se lo da tantas personas pero aún así muchas gracias si tú eres nuevo o nueva suscríbete que eres bienvenido a mi canal una de las cosas que más se me complicó hacer fue recrear la cabeza del personaje debido a que en el perfil de melisa no está completo así que me las ingenie para reconstruir la cabeza y otras partes del personaje ahora he comenzado a delinear el dibujo estoy utilizando un marcador de punta fina eso ayudará a que el dibujo se conserve y bueno después de delinear todo el dibujo hay que borrar el resto de lápiz con una goma para delinear los ojos y las galletas poquis al parecer son este tipo de galletas utilice un marcador más fino ahí enfrente lo pueden ver es el que tiene un batman ese es el marcador más fino que tengo y eso lo utilizaré para otros detalles también para pintar la piel utilice el color durazno oscuro para darle sombras y el color durazno claro para el resto de la piel para los ojos utilice el morado oscuro y el morado claro utilice el color piel más oscuro que tenía para pintar el cabello si soy algo raro pero con un color piel pinte el cabello ahora estoy pintando el moño o el listón que tiene aquí el personaje en su sudadera simplemente estoy utilizando el color rojo y haciéndole unas líneas para poder pintar la sudadera del personaje otra vez utilice uno de mis colores piel y si uno de estos colores era muy parecido al color original de la foto y 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 a este canal así que suscríbete y bueno a los demás que ven estos vídeos y a mis nuevos suscriptores les agradezco por haber estado aquí muchas gracias y así es como termina mi área de trabajo y podemos ver la imagen en la computadora pero ese tanto lo que está el flash ahí está la foto del perfil del canal de melissa de melissa rosado me voy a encender flash de nuevo ay 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 todos los colores los debo recoger para acomodar todo ay pero valió la pena quedó muy bien el dibujo no puedo creer que los colores piel me ayudaron no puedo creer los colores piel que ven aquí ya les he usado en varias ocasiones y aquí quedó bien no puedo creerlo quedó perfecto